En estos momentos hace su arribo a este lugar nuestro presidente municipal Arnulfo Urbiola Román viene acompañado por miembros de su gabinete de los diferentes departamentos también nos acompañan regidores del ayuntamiento una de ellas la regidora Rosa María Huerta Valdés que aquí nos acompaña y pedimos el favor a los directores y jefes del departamento que se encuentren aquí con nosotros que vamos a dar inicio con esta reunión de trabajo que encabeza nuestro presidente municipal Arnulfo Urbiola Román a través del programa alcalde de tu comunidad los seguimos invitando a que nos acompañen, amigos y amigas pásenle por favor a sentarse para recibir como se merece a nuestras autoridades municipales que venimos a trabajar por ustedes y que estamos haciéndolo todos los días todos los días sin descanso ahorita veníamos platicando que hemos tenido tanta fuerza con este método de gobernar de levantarnos temprano, de venir a escucharlos, de venir a atenderlos que muchos... no, no, no digamos la palabra copiándole digo porque yo creo que... no, yo creo que está muy bien que nosotros seamos punta de lanza y que los demás, para los demás seamos un ejemplo yo quisiera que también se levantaran igual de temprano que nosotros, ¿verdad? pero bueno, ahí lo irán viendo que la fórmula es esa levantarnos temprano, ganarle tiempo al tiempo para poder atenderlos a todos desde acá, desde las grutas y alamitos vamos a ir por toda la sierra a bajar al Capulín y así con sus diferentes ramos todo eso es un sembrar para la economía para que genere, para el beneficio de ustedes y les aseguro que ningún presidente, ninguna administración les había presentado un programa de esto